Bienvenidos a la Kings League ¿Qué pasó? Y no es lo que pudo pasar Va Verdú, arriba para Gibril Ejerce el delantero Verdú Voy a consular a este chabón Verdú atrás La izquierda para Pelas, repite con Carlas Carlas para Verdú Siempre pasa la pelota por el 10 de los troncos Viene Gibril Cicé Descarga Carlas planos otra vez sobre Joan Verdú Arriba para Gibril Cicé Es anticipado por Víctor Torres Elegante Tiene mucho toque de balón Y Mar Pelas, bueno, ni te digo Verdú, la bola para Gibril Qué bien la bajó Va Gibril Y el remate de pierna derecha La ventana abierta para el gol doble para Pío Para remontarlo Sería una de las remontadas más épicas hasta ahora en la Kings League Sí, sí Es presionado por Mar Pelas Aaron Ropero Intenta reventar La pega en Gibril Banda para Pío La presión de Cicé Va Gibril Para liquidarlo Va Gibril Uno para uno Va Gibril entre Víctor Torres Seguro Víctor Torres Y hay falta ahora de Gibril Got will, got fight, got